La filología viene de la pasión por los libros. Una filóloga por pasión y por profesión. Ocupo el quinto lugar en ese ranking, clasifica la producción científica. Soy profesora en la Universidad de Sevilla, doy clases de literatura italiana, pero la mayor parte de mi carga docente está en los másteres. He sido presidenta de la Asociación Universitaria de Estudios de Mujeres. Soy la fundadora del grupo Escritoras y Escrituras, un grupo de investigación que nació en el 2002. Hemos hecho varios proyectos europeos. Siempre que puedo me implico en estas actividades que yo llamo de activismo feminista cultural. Las escritoras son las grandes, olvidadas. Reivindicar el papel de las mujeres dentro de las universidades no es una cuestión feminista, es una cuestión de reconstrucción de la cultura. Me siento una trabajadora incansable porque hay tantas cosas que hacer en este campo. He recibido el premio Meridiana por la actividad de divulgación científica en torno a los estudios de género. A mí mi trabajo me encanta, entonces yo no tengo horas para mi trabajo, yo trabajo todo el tiempo prácticamente porque me encanta hacer lo que hago.